¡Bonjour! Hemos llegado, estamos con... ¡Albert! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bonjour! Bueno, os voy a enseñar mi camerino ¡Chivamelo! Sí, 17... A ver... 17... Creo que la C no la hemos usado ¡No! ¡Ah, sí! Aquí comida Porque parece que ya me conocen Ya he dejado mis bártulos Y vamos a ensayar ¿Qué haces, Albert? ¡Hola! ¡Hola! Nos estamos grabando mutuamente Oye, pedazo de cámara, la mía es una camarita Sí, pero la mía, no veas lo que ocupa Venimos a ver, a evaluar Somos los puentes de los puentes representadoras ¡Qué peligro! De hecho, por eso no estáis dos Porque eso no se puede quedar bueno ¡Ajustazo! ¡Esto es los juegos del hambre! Versión Just Dance Bueno, estamos ensayando, pero esto es realización ¿Qué es la emoción? San Roy Albert Bailando Aquí deciden qué plano se usa en cada momento Pues si no me gusta, me gusta Y es muy raro, ya se me ha caído Y espero que no se me caerá mientras no lo vamos El chavo ha decidido que el segundo voto era para Ro Lo cual quiere decir que es por tercera vez hacer este programa ¡Que no! ¡Ah, sí! Claro, tenemos otro empate técnico Por lo cual el público toca desempatar ¡Está mal! ¡Oye, lo levo, lo! ¡Oye, lo levo, lo levo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Qué pinillo! ¿A qué huele? ¡No lo sé! ¡No lo sabéis! ¡Estamos con maquillado! ¡Que mía ya es frío anoche! Estamos mirando vestuario ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí, pero creo que va a ser un poco largo Ya he elegido este vestido inchi Y Rebeca Este mon inchi Sí, sí, sí Para de naquillas Para no mancharse el vestido Esto te saco aquí Son dos manos, ¿no? Porque mis veces no los toma cualquier Sí Creo que habría salido así ¡Muchísima! Parece que los 60 años En el plató hay muchísima electricidad Entonces el problema es que enseguida Toco cualquier cosa, me da calambre Y me hace el pelo Parece que he metido los dedos en un enchufe ¿Tienes mi pelo? Ok Bueno, vamos a volver A hacerlas ¿Todas? Ok Hola, soy Paula Dali Soy la presentadora de la JetTrans World Cup España Que para mí es una manera de expresar sentimientos, ¿no? No solo por la música Que con un estado de ánimo u otro Puedes adaptarte a lo que sientas Sino con tu cuerpo, con tu cara, con tu expresividad Es que puedes transmitir tantísimo sin decir una sola palabra Ok Ok, gracias Gracias Me acabo de llegar Hemos acabado a las 10 y media de la noche Pero estoy muy contenta con como ha salido todo Nos lo hemos pasado genial Y estoy que me muero Me he dado tiempo a lavarme los dientes Y es que ni maquillaje voy a descansar un poquito Porque nos lo hemos ganado todos Casi que me encierro aquí Porque es insufrible el sonido Y voy a seguir durmiendo Qué susto, ¿eh? Yo sabía que esto iba a pasar Me he despertado por la alarma de incendios Y ahora no me puedo dormir y tengo hambre Está bueno el desayuno, Albert Me he servido mucho porque ahí es una cené Ah, es verdad Ahí es una cené Y digo, voy a servir un montón Pero... Huevos revueltos ¡Uh, champiñones! Aquí tenemos huevos crudos Y en este aparatito los metes Calculas con tu iPhone Y como no podía ser menos Bollería francesa Ahora toca visitar París ¡Suscríbete! Aquilo! por favor y por favor